Lo que hacemos acá son bolsas de agua caliente. El proceso empieza en una mezcladora de caucho. Ahí se pesa el caucho, que por lo general es caucho sintético o caucho natural, según la mercadería que haya que hacer. Luego se pesan todos los productos, y en este caso serían plastificantes, acelerantes. Una vez que yo tengo todos los productos pesados y controlados, se incorpora primero que nada el caucho, que es la materia prima principal. Se le hace hacer banda en la mezcladora para que todo el rodillo pueda llegar a amasar el compuesto. Y por último se le agrega el pigmento colorante. Después se saca la goma de la mezcladora en planchas y va como a una cámara con ventiladores, donde se le baja la temperatura. Una vez que la goma está lista, se coloca en libros, donde se separan con hojas de tela para que no se pegue una con otra, se lleva a la prensa, que es una prensa hidráulica, que trabaja con temperatura y presión. Se coloca dentro del molde, se cierra el molde, se pone adentro de la prensa. Luego abre, el operario retira el molde de adentro de la prensa, lo abre, lo levanta haciendo palanca como para abrir la boca y le ingresa con una jeringa talco. Ese talco es para que la bolsa se despegue del macho, del hierro. Se lleva a la sesión de terminado y ahí hay unas operarias que agarran bolsa por bolsa, las recortan, sacan toda la rebarba, la dejan bien prolija. Y de ahí se introduce en unos tambores que giran y se le pone una cantidad de esponjas empapadas en silicona. ¿No es cierto? La silicona lo que hace es darle brillo al producto y aparte protegerlo. Bueno, una vez que se saca de esos tambores ya el producto está listo para poder envasarse. Uno cuando ve la mercadería que uno fabricó en una vitrina, uno siente cierto orgullo, lógico, porque sabe que eso lo fabricó uno.